¿Qué tal amigos? Recién llegado del entreno y con mucha ilusión de presentaros el nuevo proyecto que vamos a hacer junto a los amigos de la Titan, tanto Tropic como Desert, la nueva categoría Fat Bike que va a haber en la Titan Desert y que va a tener como premio para el ganador una inscripción para participar en la Titan Tropic. Hace un tiempo, como sabéis, ya más de un año compito por todas las carreras que se me ocurren de Mountain Bike con la Fat Bike, un vehículo que es perfecto para superficies extremas, ya sea barro, arena, por supuesto nieve y por supuesto adaptándolas muy bien también por montaña. Hablando con Manu Tajada, me propusieron la posibilidad de que Ahran Bikes patrocinara esta categoría y así dar un aliciente extra a aquellas personas que quieren un desafío personal, que ya han ido varias veces a la Titan y quieren hacerlo de una manera increíble y que quieren notar la increíble experiencia que es surfear por las dunas con una Fat Bike. Tranquilos, ningún integrante de Ahran Bikes va a optar al premio, así que todo para vosotros el premio, os deseo que alguien se anime, que os animéis, necesitamos al menos 5 participantes para que la categoría funcione, yo estoy seguro que os lo vais a pasar bomba y os animo a todos a que vengáis a la Titan Desert y por supuesto que vengáis con una Fat Bike. ¡Hasta pronto!